Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España. Aquí vamos a ver la Torre de Londres. Y mirad que fila hay. Hay un atasco impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí tenéis al Sky Garden que vamos a subir luego. Gracias por ver el video. Estoy aquí en el Sky Garden, en el 35 piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.